Yo quisiera saber Dime por qué, si tú no tienes derecho Y admito que tú me trates así Si te ofendí, y que te he hecho Dime por qué, o en qué, yo te ofendí Si lo haces por traición, o por despecho Ven donde mí, dime que yo Que yo te doy si tienes la razón ¿Qué te doy si tienes la razón? Si te ofendí, y que te he hecho Dime por qué, o en qué, yo te ofendí Si lo haces por traición, o por despecho Ven donde mí, dime que yo Que yo te doy si tienes la razón